Con una sonrisa y singular alegría, Reina Ángelica Urquijo Martínez confecciona ropa de hospital para los niños que con problemas de salud se encuentran internados en el IES. Ah, pues me da gusto. ¿Te gusta ver? Sí, por la ropa que fabricamos aquí. En el taller ubicado en el hospital trabajan cuatro personas, quienes con esmero hacen la ropa que se ocupa para cubrir las necesidades de médicos, enfermeras y pacientes. Entre rollos de tela, principalmente azul y blanca, tijeras, hilos y máquinas de coser, Reina Ángelica disfruta su trabajo, el cual de alguna manera contribuye a que los pequeños pacientes estén en buenas condiciones. Hacemos toda la ropa de aquí del hospital. Batas quirúrgicas, batas de paciente, pijamas, la ropa de neonatos, todo, la ropa infantil. Aunque los colores azul y blanco son los que predominan, destacan entre ellos los tonos pastel, rosa, azul y amarillo, ya que de ahí también salen las sábanas, cobijas y algunas cortinas para los huéspedes de dicho hospital. En la bodega hay un completo orden. En un estante el material de quirófano, que son las batas quirúrgicas que usan los médicos para realizar operaciones, bolsas en las que se depositan los materiales del quirófano, sábanas y cobijas, entre otras. Las prendas consentidas de Reina Ángelica son las de neonatos, y son de las más solicitadas, ya que en muchas ocasiones estas no son regresadas, lo que es normal porque la mayoría de quienes están ahí son de muy bajos recursos. Pequeñas blusas y camisetas, que bien podrían ser usadas para muñecas, en ese lugar son vistos mucho más allá. Son parte de la atención que reciben los recién nacidos. Cada prenda lleva en sí el trabajo gustoso que se realiza por manos amigables, por mujeres que ponen en cada costura un poco de ellas mismas. Reina Ángelica es la coordinadora de esta área y aseguró que el equipo de trabajo es muy bueno, mientras que tienen oportunidad de conversar y convivir, lo que aporta para que su trabajo no sea un peso, sino un agradable momento. Todo. Sí, me gusta coser. ¿Y cuál es tu pieza favorita? La ropa de neonatos. ¿La ropa de neonatos? Sí. Por pequeñita, no sé. María Guadalupe Ruiz Zavala es también costurera en este taller. Es quien tiene más tiempo ahí, cerca de ocho años cosiendo para los pequeños pacientes. Ella conoce perfectamente cómo debe ser una bata de cirugía y el por qué de ciertos cortes y costuras que a simple vista no tienen razón de ser. Al principio sí, cuando recién entré, pues como todo, no, que entra uno aprendiendo de lo nuevo. Ahora no, ya todo ya. ¿Qué batalla más para...? Con las batas. ¿Las batas? Sí, quirúrgicas. Tras esa sonrisa, una anécdota de cuando recién empezó no se hizo esperar. Pequeños detalles que hacen que cada día de su trabajo la haga crecer. Le pegué una manga al revés. La pegué al revés cuando era al derecho, la pegué al revés y una al derecho. Ahí fue donde, y lógico, la encargada que estaba de nosotros, pues me hizo que la quitara para que aprendiera y que la volviera a hacer. Y no, pues ya no me quedaron ganas de ponerla igual. Pues me da gusto de ver que lo traen puesto, porque nosotros lo elaboramos. Que sí les gustó. Que sí les gustó. Sobre todo al médico o a las personas de la cocina, por ejemplo, o de limpieza cuando nos mandaron a hacer las Filipinas y eso. Con información de Diana Acuña. Para elimparcial.com Juan Enrique Hernández Juan Enrique Hernández Gracias.